Por Cuba soy el primero en alzar mi voz viril, contra el ejército viril, que manda el León Ibero. Una vez levantado el destierro de Palma Soriano, los tres vallameses regresan a su ciudad. Hay que decir que fueron recibidos como héroes, porque habían puesto bien en alto el sentimiento de cubanía, el sentimiento de libertad y, por supuesto, la resistencia a la opresión española. Céspede mantuvo una vida social y cultural normal, hasta que en el mes de julio, en otra actividad en la Sociedad de la Filarmónica, esta vez, entre criollos, se improvisaban versos y en este caso se retó a improvisar décimas. Carlos Manuel de Céspedes improvisó varias décimas, pero hay una de ellas que trascendió en el tiempo. Es aquella que dice que los cubanos son hombres bravos y dispuestos a toda lucha. Manzanilla de Castilla, Castilla, tierra de España, que nos subyuga y engaña con complaciente maldad, yo brindo a la libertad con aguardiente de caña. No cabe duda, el gobierno español había identificado en el joven jurista bayamés a un enemigo extremadamente peligroso. Parecía que esto iba a quedar solamente entre los contertulios cubanos. Sin embargo, días después, el nuevo gobernador de Bayamo, Antonio Armenteros, llamó a su oficina a Carlos Manuel de Céspedes y sin mucha transición le dijo la verdad, que había sido denunciado por improvisar décimas contra el gobierno español y que él como autoridad principal de Bayamo lo único que podía hacer era desterrarlo a Manzanillo hasta que los enemigos políticos que tenía en la ciudad se olvidasen de los hechos. Según se cuenta en la época, las palabras exactas de este militarote español fueron Céspedes deberá ir hacia Manzanillo y permanecer allí hasta que yo me acuerde. Una expresión que además demuestra el poder casi omnímodo que tenían estos funcionarios militares españoles, los cuales estaban incluso por encima de las disposiciones jurídicas del propio sistema legal español en Cuba. En junio de 1852, Céspedes tuvo que residir en la ciudad de Manzanillo sin que pudiese ejercer como abogado. Hay que decir que Manzanillo estaba habitada por no pocos importantes representantes de la sociedad vallamesa, que ya fuera por negocios o por relaciones de familia, residían de manera permanente en la ciudad del Golfo. Por eso es que Céspedes traslada a su familia a Manzanillo donde tenía algunas propiedades, entre ellas una importante casa en la calle Santa Ana y allí con sus pequeños y su esposa Carmela se intaló. Así que Céspedes queda confinado en Manzanillo, hacia allá se traslada su madre y también su esposa que ya comenzaba a mostrar síntomas claros de la tisis galopante que muchos años después daría fin a su vida y de alguna manera Céspedes comienza a recomponer su círculo de amistades. Manzanillo era una ciudad en desarrollo, joven aún, pero con un potencial cultural extraordinario. A este movimiento cultural se integró Céspedes, pero también continúa con sus amagos revolucionarios y conspirativos. Lo llamó el teniente gobernador de Manzanillo y le planteó que como desafecto a la corona española debía marcharse de Manzanillo y residir durante un buen tiempo en la ciudad de Baracoa. El capitán general, Valentín Cañedo, firmó la orden para que fuese desterrado a la ciudad de Baracoa por espacio de cinco meses. Cinco meses que, de más está decir, constituyeron un trago muy amargo para Carlos Manuel porque fue la primera vez que motivado por sus sentimientos y manifestaciones patrióticas e independentistas estuvo tanto tiempo alejado de su familia. Parece que a los enemigos políticos de Céspedes, Bayamo, Manzanillo, les resultaban ciudades demasiado cercanas a un espíritu de desafección a España que crecía de momento y en el que Céspedes brillaba como uno de sus protagonistas principales. Una vez reintegrado a Manzanillo, le permitieron la apertura de un bufete y la participación en actividades de progreso cultural. Tantas prisiones y destierros entre 1851 y 1852 mermaron, por supuesto, la fortuna de Carlos Manuel de Céspedes. No se había podido dedicar al bufete ni a la atención de algunas actividades agrícolas en las que tomaba parte de manera activa. De modo que, una vez retornados a Manzanillo y por gestiones de diversos abogados, logró que le permitiesen abrir un bufete en la villa del Guacanayabo. Pero nunca cesó la vigilancia sobre él, sobre todo porque Carlos Manuel de Céspedes expresaba frecuentemente sus ideas liberales y republicanas, sin reparar ni en lugar ni audiencia para sus discursos enardecidos. Céspedes, reconocido como un importante jurista, ya no solamente a nivel local, sino regional, inmediatamente activó ese bufete y es extraordinaria la cantidad de personas que acudieron a resolver sus problemas jurídicos con un abogado de tanta competencia. Dice un contemporáneo, Josaquín Palma, que en las labores del bufete era un importante hackeador y que realmente en el foro perdió muy pocos pleitos. Céspedes tenía la madera de los hombres que actuaban con justicia y si como contrincante tenía un español, por supuesto, la agresividad era mayor. Me dediqué con AINCO a rehacer mi fortuna. Compré varias haciendas para la cría de ganado, la siembra de tabaco y los cultivos varios. Y en este círculo comienza a desempeñarse Carlos Manuel Céspedes a desarrollar su actividad creativa, intelectual. Cada día estaba más convencido de las bondades de la tierra cubana y del talento y laboriosidad de su gente. Ese Céspedes, quien se integró de manera muy cómoda a la sociedad manzanillera y ya un tanto se olvidó el hombre desterrado, el hombre de las grandes desafecciones a España y comenzó a participar de manera muy activa en todas las actividades de progreso de manzanillo. Y sufría viendo cómo tantas posibilidades de avance y bienestar eran ahogadas por un sistema de gobierno atrasado. Porque en el centro de su actividad siempre la presidía un principio, la justicia y la verdad. Y sufría viendo cómo tantas posibilidades de avance y bienestar eran ahogadas por un sistema de gobierno atrasado. En suplicio, el abuso y la miseria, frente fue de los muchos, bien de casta. El batey de sordas noches, de liturgias y lamentos, se arrastró cada mañana igual. Y con tantos y por tantos, toman causa de los ríos, en espera de un milagro impar. ¡Gracias!